Estás en Puebla y estás en busca de unos buenos chiles en nogada, vine al restaurante Dumas Puebla a probarlos, están ubicados en Zabaleta. De primera impresión está enorme y viene relleno muy bien, sin problema alcanza para dos personas. Al probarlo hasta nos brillaron los ojitos de tan rico que estaba. Aquí también podrás encontrar un menú poblano, tienen chalupas, mole rosa, trilogía artesanal. Mi favorito fue su mole rosa y el artesanal, estaban deliciosos. De bebidas pedimos agua natural de jamaica con guayaba, horchata y pepina con piña muy refrescante. De postre tienen un panqué de elote, lo sirven con helado y palomitas de caramelo. No miden lo riquísimo que estaba, tienes que probarlo cuando los visites. Y para acompañarlo un frappé de Oreo y un cappuccino. El restaurante está muy lindo y su personal es muy amable. Ven a disfrutar de los chiles en nogada y su menú poblano. Y si te encanta conocer lugares nuevos como a mí, no olvides seguirme.